El bicho se hizo tipo comando y nos lanzó granada. Marico. Te snipearon. Ah, aproveché. 290, marico. Sniper. Mosca, el comandante, no lo maten, no lo maten. No maten al tipo que está ahí abajo en la carretera. No lo maten. Este es el oficial. Si, si, si. El que tiene las manos en la nuca. No lo maten. Se entregó rápido. Si, weón. Marico, pero fue burde loco esa emboscada que nos cayó atrás de esos camiones. Marico, creo que vino uno por 2.57. 2.57. 2.57. Tranquilo, yo le doy cobertura acá arriba y ustedes siguen avanzando. Ya me acercamos un poco más al perímetro. Ya me acercamos. Ya me acercamos. Ya me acercamos. Ya me acercamos. 2.57. 2.57. Mierda, chaval. Mierda, chaval. Estoy tratando de divisa. Un bicho que suena cerca aquí. Ya lo vi, ya lo vi. Granada. Mierda, merde Que déjame la granada a serrita. Mierda, macho. Mani, como están rodeando, huevón. Mierda, chaval. Mierda, chaval. Mierda, chaval. Mierda, chaval. Mierda, chaval. No hay otro, hay otro Hay otro que está arriba por la izquierda Tu puta Ya tú ves el que estaba allá arriba en la colina Quitanos los que tenemos encima ¿A cuáles? Dame el grado Al oeste donde estamos nosotros Me pareció haber unos tipos ahorita ¿Está desactivado? La radio no está activa porque da problemas supuestamente Está dando peo, no, no, si es verdad Si es verdad Mierda Ahí está, 320 y 270 A la derecha y a la izquierda No vayan a matar al comandante que está en la carretera Con las manos en la nuca, oye No, no, estaba matando el que estaba al lado Suicidate ¿Dónde caigo? ¿Dónde me lanzo? Cae en el Elsin, en la marca Elsin De todos modos cuando vayas cayendo Voy a tirar un humo aquí Voy a tirar humo rojo en la posición donde vas a caer Cae justo donde está el humo marico Tírate, tírate Si Si A ver como es carlo Si le tiras humito, pero cuando tomé fui a lanzar No jodete Marico no lo pensé weón No lo pensé en el momento Marico no hace un sniper en mi posición Epa Marico no mueres weón Aquí estoy Tienes que activar el modo de la radio Marico hay feo como esta mierda Me sale todo Y es el modo ese de los late Me sale todo feo Me sale 3 veces equipaje Marico no le pego Como si fuera 3 de uno No, no, eso es un efecto del modo ese de realismo Marico Es una maricera que le pusieron ahí cuando te matas pues No Mira pero escúchame algo Nos están echando pique el mío Miren les consejo que retrocedan 5 metros muchacho Ahí me pegaron varias veces Si retroceden 5 metros se pueden cubrir aquí con un salomito Oh oh Me quedé sin bala muchacho Acercándome más Hay gente en la ciudad El que está disparando está en la ciudad A mi derecha A mi derecha A mi derecha Te voy a dar Ya no lo sigas curando Te voy a dar una vellita Ah tienes ahí 6 vellitas weón Mira Desti Vamos a retroceder Retrocedan 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 Mira en dirección En dirección al comandante ayuno marico está subiendo Si 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 Ese punto es muy malo ya Retrocedan retrocedan A mi derecha A mi derecha Ya sabemos nos montamos en helicóptero y miramos a esta verga No 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 retrocedan un pelo un pelo Tiro 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 Alip Alicóptero Aliz Alicóptero Alicóptero Vas a morir Aguanta Ponguanta Conserva tu posición Ya espérate Ahí estamos Ahí estamos Tengo uno aqui al lado A ese lo quebro Ahí si lo quebro Lo quebré Hay un enemigo cerca de los carros chamustrados Y en el mismo complejo de edificios que tiene ese Círculos hay enemigos también Voy a bajar un pelo, cham Con moto y casi muerto Yo creo que es mejor que muera Se posicionó dentro de la ciudad ya Tiro humo blanco delante del comandante ¿Qué pasó ahí, huevón? ¡Mamagüeo! ¡Sale el hexágono, el mío! ¡Marico! Te estoy diciendo Cerca el comandante, mamagüeo No, pero me maté fue a Eclux ¿Y a mí quién me mató? No, tú, huevón, yo me maté fue a Eclux Dale, marico, dale con calma Dale, que nada te está viendo Ahí te vi que brincaste, huevón ¿Viste? Te puedo arrastrar nada más No, no, déjalo así entonces, interroguen, interroguen ¿Tú vas a ir al médico? ¿De casaría? Sí Ya, ya Cúrame, a mí también, médico No tengo más cura Estoy volviendo, estoy volviendo En la camioneta, revisa ahí Veo un túnel Si es huevón mal Veo mi abuelito al final Aléjate de la luz, aléjate de la luz Ah, porque yo tengo vela, ¿no? Miren, miren muchachos, vamos a hacer esto Voy a hacer, a A reaparecer y los voy a esperar ya Vamos a equiparnos con todas las vainas que debemos tener La morfina, la epimefrina, los vendajes ¿Dónde nos vas a esperar? En la base, pues ¿Cómo ya sucede en tonción? No, ahí está el helicóptero en la base Y así planeamos la otra misión Bueno, pero agarren el carro, uno se va caminando Ahí en la marca de Lercy, creo que todavía está el helicóptero Ah, también el helicóptero, sí Mira, ya es más que todo morfina Porque la epimefrina está cuando quedas inconsciente Ok, tengo tres bolsas de sangre Autoinyectable, epimefrina Una Quédate tres Dos Tapa oídos, earplugs Yo me voy a llevar un barrel por si acaso Bueno, marico, esta pluma son todo buenas Vamos, vamos para otra Pero, ¿por qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que lo te noto como incómodo con el modo, marico Marico, este es lo mejor que hay, weón ¿Sabes cuánto tiempo tenemos esperando este modo, weón? Alto Tiro alto Tiro preciso Soltar granada Tiro normal Está bien Menos mal que era de humo, coño, weón, tu madre Por eso fue que lo hice, imbécil Para el tipo, una de las pesadas Ay, mierda, cae aquí Boca, cae cerca Buena, campeón Vamos probando Mira, entró de esto Cuidado, cuidado, cuidado Hytro 1 no significa que Mierda Le pasaste por encima, el mío Pero yo pensé que había caído para el otro lado Me arrejaron, el mío Bien hecho, por el cabrón Corriste para la granada, marica No se vale, weón No, porque pensé que estaba para el otro lado, weón Vámonos, pues Ya, ya, tío, haciendo el plan Plan de acción De gracias Ok, mira, vamos a seguir esta ruta Y vamos a llegar a Lelsi Que marquee al norte Del punto rojo Que está al sureste Aterrizamos ahí Sí, sí Y ya, todo burroso después también Cuidado Cuidado Adiós Bueno, lo bajaste ¿Quién lo vas? Me cayó el número ya ¡Joda! Arrestado Baricocho, que esa mierda, weón Ay, qué bola ¿Quién lo vas? No me gusta yo, no pasa Sigue el rumbo, sigue el rumbo Vuela más bajo No me gusta yo, no pasa yo, no pasa yo No hayan chucado, no hayan chucado La zona enemiga está a la derecha O sea, que si te lanzas un poquito a la izquierda Para taparte con la montaña Está bien Derecho, derecho, 500 metros derecho Ahí vas a conseguir un valle No sobrepasen la montaña del frente Porque del otro lado está la zona enemiga Aquí abajo, a las 11 está el valle Aterrizza ahí en el valle ¿Qué le pasa al sargento de Clovale? Está triste Quiere huevito, quiere huevito Está bravito por jugar con el arfe Bueno, mire, vamos con cuidado a la montaña Que tenemos al sur Aquí, justo al frente Vamos a avanzar en línea, muchachos Pero sin sobrepasarnos ¿Los ven? Sí Negativo Sur 190, Eric Ah, lo veo Málico, si le mandamos un RPG Mira, tienes cobertura aquí a la derecha Vista en las piedras Sí, sí Si les mandamos un RPG Un RPG Los volvemos mierditos ¿Quiénes tienen el RPG? Yo la meto con él Tú Nada más yo Sí, ¿no tienes titán AP? AP no Tengo AT Pero yo le meto Yo le pego Mal hecho, el mío No, no Es que la AP es el antipersonal Es el que tiene más radio de explosión Bueno, muchachos Vamos a adoptar posiciones de tiro en las piedras Va a tener donde cubrirnos Si los dejamos que se dispersen Nos van a rodear Entonces, fíjense Este Tenemos que encargarnos de los flancos ¿Somos cuántos? Somos cuatro, weón Aquí tengo para matar a unos cuantos Y tiraron el piso con el bipo de vaina O sea, para hacer como su presión Ah, marico Pero acuérdate que puedes matar 20 Pero después te van a matar Sí, esa es la vaina Pero que le hacen los RPG Matamos y nos vamos para detrás de la piedra No sé Si quieres vengan a la posición Creo que hay bastante cobertura Ok, mira Yo lo que voy a hacer es esto Yo lo voy a meter desde aquí con el titán Y voy a retroceder para allá Para las piedras A la vez Pero ya está el oficial Ah, hombre Ese puto va a morir Imposible que se salve, weón Metes solo en uno de los lados, maricos Es como un diamante La formación El tipo está en el medio, ¿no? Sí, metes solo en uno de los laterales Ok, se lo voy a meter en el lateral izquierdo Es que yo tengo más fácil El temor mío es que nos flanqueen Cuando ellos se dispersen y nos flanqueen Y nos lleguen Entonces Eklos Tú te vas a encargar Del flanco derecho Eklos O sea, mata a toda esa gente A todos los que tú ves allá abajo Pero está pendiente De que no den vuelta por la derecha Si te vas a su presión El flanco derecho Yo voy a hacer los que están atrás Electro destruir con el de RPA Los que están del lado izquierdo Y Carlos Calameta Los verás Carlos y Destiny se fue, ¿verdad? Carlos Ieri Carlos Ieri Encárguense del centro Eklos se encarga de cubrir Que no nos vayan a rodear por la derecha Y yo me encargo Que no nos vayan a rodear por la izquierda Si nos sobrepasan O sea, si nos flanquean Damos la orden para retroceder ¿Oyeron? Dale, cogeo Entendido Fuego, Ieri Fuego ¿Tiene eso? Coño, no escucho, weón No jodas, creo que no Yo tampoco escuché cuando lo disparaste ¿Será por lo has tapado y don? No creo que no maté ni a uno, weón A dos, weón, mate Tenía 20 Y ahora tengo Yo soy el responsable del franco izquierdo Y veo que van varios para allá Eliminados Eliminados tangos por la derecha Juro que ya están todos muertos, o sea, no No, todos muertos, weón Hoy encargada de los que van por el lado El comandante todavía está viva Si puedes, me ayuda por la izquierda, Eri Que viene una banda ¿Qué hago? Ya El comandante está viva todavía hoy Eso, no lo mato Mierda, me dieron, tipo Retrocedo Retrocedo para curarme Al pie de la montaña Abatido, abatido Ay, man Pero todavía en el pie de la montaña Comandante se mueve No le disparen al comandante No, está haciendo Coño, probate arrecho a neutralizar, weón Marico, está forzado Le puedo meter la pataña Le puedo meter la pata si quieres Con qué arma Con la 762 Si le pega con la pistolita No, lo puedo tumbar con esta que tengo Le meto una en la pierna Esa lo va a matar, marico No, no lo mato Te lo he probado Aguera la pierna ¿Estás seguro? Ya no quedan más enemigos, eh Estoy revisando A ver si Porque esos bichos Epa, lo mataron Lo mataste, marico La buena esa, menor Te lo dije, marico Se movió, weón Se movió, no No, no, no Se movió Porque cuando lo estaba apuntando La mira se descalibró ¿Y eso qué quiere decir? Que lo mataste, coño de tu madre ¿Quién es Henry? El que está vestido El de sube lo muevo No, 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 no Tu hijo Aquí le pueden montar Ya, ya, va ¡Mama, muero! ¿Qué es lo que está haciendo? Mira, va Ya sí Vamos a ir para la base Para recargar ¿Dónde vamos? Para la base Sí, sí, para recargar Carlos, cierre Un misil, huevo ¿Qué dice? El pueblo El que está al lado de la base Sálvalo Sálvalo ¿Estás bajando, güey? No, no, no Que no le di a la zeta Que nos matamos Ay, se pegó esa mierda La piedra La piedra Nos mató la piedra ¡Jajaja! Darte lugar para aterrizar Y vas a aterrizar en la piedra No, no, marico Ya ahí no tenía control No tenía control ya Dale volando Como 500 euros ¡Jajaja! ¡Jajaja! Nos metieron aquí mismo Qué gay Qué cagada Y de paso Me achacaron Los muertos a mí Y ahora me restaron 10 minutos ¿Verdad? Qué huevo Por marica No, marico Voy a reiniciar Esa mierda, huevo 10 minutos Mamá huevo Lanzate un rapidito Ahí con tu mujer, güey ¡Jajaja! ¡Suscríbete al canal!